Este cantón de la zona sur aparece dentro de los 10 con más casos activos de COVID-19 en el país. Está bajo alerta naranja y cada día que pasa la preocupación del sector comercial aumenta. Es por eso que esta semana varios sectores se reunieron de forma virtual para analizar la situación de salud y económica que se vive en este cantón. En mi condición de comisionada política de la región Brunca, nos sentamos este martes, tanto el alcalde del cantón de Corredores como su consejo municipal, el diputado Gustavo Viales, representante del Ministerio de Salud, de la Comisión Nacional de Emergencia y de mi despacho, junto con el sector comercio de la zona, a discutir varios temas. En primera instancia se habló sobre la producción y exportación del rambután y las condiciones que de cara a la emergencia sanitaria tenemos que enfrentar en estos días. Vamos a hacerlo en respectivas coordinaciones, no solamente con el Ministerio de Salud, sino con el Ministerio de Comercio Exterior, con el Ministerio de Seguridad Pública también. Entre los participantes estuvo el alcalde de Corredores, Carlos Viales, quien es uno de los más preocupados. El alcalde, en forma conjunta con representantes de su consejo, manifestó abiertamente al Ministerio de Salud algunas preocupaciones que tiene para la atención de los comercios en la semana de lo que conocemos como martillo. Los distintos sectores que participaron esperan que se puedan concretar acciones importantes dentro de este cantón de la región Brunca, que en su totalidad se encuentra bajo alerta naranja. Fue una reunión en un plano muy amplia, respetuosa, se escucharon todas las partes, se escuchó una presentación por parte del Ministerio de Salud y se elevarán estas consideraciones que plantea respetuosamente el señor alcalde al Comité Operativo de Emergencias. Agradezco la gestión y la cobertura de una noticia que esperamos los desenlaces. Una comitiva gubernamental sostuvo varias reuniones este jueves en este cantón.